¡Je, je, je, je! ¡Oh! ¡Es una llave! ¿Para qué sirve? ¡Uf, uf! Bueno, Doggy puede decirles porque... él tiene su insignia de llave. ¡Uuuh! Las llaves pueden usarse para toda clase de cosas. ¡Uf, uf, uf! Pueden... encender algo... abrir algo... ¡Sí! ...o mantener algo a salvo. ¿Y para qué sirve esa llave, Doggy? No sabemos, pero lo averiguaremos por prueba y error, Nori. ¿Qué quiere decir prueba y error? Eh... es como un juego, supongo. ¡Sí! ¡Sí! Iniciar juego. ¡A jugar! ¡Prueba y error! Estoy haciendo una prueba. ¡Y yo hice un error! ¡Prueba! ¡Error! 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 ¡Prueba! ¡Error! ¡Prueba! ¡Error! ¡Sí! ¡Lo hice! ¿Qué hay ahí dentro, Nori? Es... Oh... Es otra llave. Tiene la forma de un pez. Entonces, preguntémosle a un pez. Disculpe, señor pez. ¿Usted sabe que abre esta llave? Si me hubieras preguntado eso hace tres segundos, te lo habría dicho. Tal vez pueda abrir su cofre del tesoro. ¿De dónde salió eso? ¡Válgame! ¿Qué hay adentro? Es una... ¡Oh, sí! Es una... ¡Oh, sí! Es una... Esperen. No me digan. Es una... Es una... Es una... Es una... ¡Es otra llave! ¿Nos enseñas a jugar el juego de las formas? ¡Oh, uf! Por supuesto que Doggy puede. Tiene su insignia de las formas. ¡Oh! Formas. Muy bien, ardillas. Cada una de las formas debe ir dentro del lugar correcto. Entonces, este rectángulo debe ir en... ¡Yo sé! En el espacio del rectángulo. ¡Oh, uf! ¡Ahora yo! La forma triangular debe ir... En el espacio del triángulo. ¡Yo, yo, yo, yo! La forma cuadrada debe ir... Debe de ir... ¡En el lugar cuadrado! Este es un o difícil. Es una forma hexagonal, Nori. ¡Oh! Entonces debe de ir en la forma hexagonal. Encontré una forma extraña. Esta irá aquí... O aquí... Esta irá aquí... O aquí... Hmm... ¿Eh? ¡Oh! Miren esa nube. ¿Crees que va a llover, Doggy? ¡Oh! Podríamos mojarnos. ¡Juguemos adentro! De acuerdo. Podemos jugar serpientes y escaleras. O a la cobaya feroz. Se llama el lobo feroz, Rolly. ¿Qué sucede, Nori? Los animales... También se van a mojar. Mmm... Sí. Supongo que así será, Nori. ¿Les buscamos un lugar para que estén secos? ¡Sí! Me pregunto dónde podrás estar seca. ¡Ah! ¡Ahí es! La forma correcta. ¡Ah! Mmm... ¡Ahí! Es la forma correcta. Válgame. ¿Cómo supo que eran las huellas de Feliz? Porque todos dejamos diferentes huellas. ¿En serio? ¡Es cierto! ¡Vayamos a buscar más! ¡Sí! ¡Encontré unas! ¡Hola! ¡Encontré una tortuga! ¡Ya encontré! ¡Oye! ¿Qué estás viendo? ¡Ratones! ¿Y quién le pregunta? ¡Aquí hay más! ¡Y más! ¡Ay! ¡Mono travieso! ¡Un paso! ¡Un paso! ¡Un paso! ¡Rena! ¡Pisada! 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 ¡Es Eder! ¿Pero de quién serán estas huellas? ¡Uf, uf! ¡Ah! Buena idea, Doggy. La enciclopedia de las huellas animales. ¿Serán del puma parisiense? ¡No! ¿De la cabra saltarina del Himalaya? ¡No! ¿De la lagartija holgazana de puntos finos? ¡No! ¿O serán del camello de tres jorobas? ¡No! ¿Del babuino come galletas de cara azul? ¡No, no, no, no! ¡Ya sé! ¡Hay que seguirlas! ¡Sí! ¡Oh! ¡Las huellas desaparecen al llegar a ese árbol! ¡Hay alguien detrás de él! ¡No soy alguien, querida! ¡Yo soy Catarina! ¡La bella y graciosa Flamenco! ¡Ay, no! ¿Por qué Catarina está tan triste? ¡Yo soy la estrella del equipo de nado sincronizado de los flamencos! ¡Pero no podré actuar en el espectáculo de hoy! ¡Porque he perdido mi aleta! ¡No! 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 ¡No!